¡Suscríbete! Y el evento de comunidad no lo suelen poner nunca al mismo tiempo Las dos cosas al mismo tiempo jamás lo ponen Una cosa pues bastante ridícula Pero bueno, por lo visto quieren alargar el juego lo máximo posible Y lo hacen así Y bueno, vamos a ver el evento de comunidad de esta semana Que hacía tiempo que no salía Además hay que hacer tres para completar uno de los logros nuevos que salieron Y vemos que aquí en el buzo nos sale Ya está aquí en el patio de la perdición Chilla fuerte con los artículos exclusivos de patio de la perdición Visita a murciélago adormilado Para empezar las misiones diarias de perdición Y ganar cofres con personalización de personajes siniestra Fue avistado la última vez al lado de donde sale la foto Mira, ahí claramente la foto se ve donde está Que iremos a verlo después Primero vamos a ver el evento de comunidad De qué se trata Bueno, yo lo he visto y ya sé de qué se trata Y hay que llegar pues hasta la meta, hasta arriba A ver si que esta vez es muy facilito Se puede hacer tanto en offline O sea, en el mismo patio Te puedes ir con un amigo y reviviros Tantas veces como queráis Vale Que irte a jugar a A jardines de cementerios o a lo largo de equipo Lo que queráis Es muy sencillo Se trata pues A ver si no me atacan mientras estoy aquí mirando Cargando, vale Reto de comunidad Esfuérzate por revivir Llega Reviveomanía 2016 Agarra a tu médico favorito y revive a tus compañeros de equipo Cura con la comunidad para desbloquear cofres de premio alucinante Para desbloquear el reto de comunidad necesitaréis mínimo revivir a 5 aliados Vale, 5 aliados para poder acceder al premio Ya una vez que tengáis los 5 Si no lo queréis hacer pues no lo sé hacer Pero bueno, ya os digo que es muy fácil Si queréis podéis coger con un amigo y reviviros todo el rato en el patio O en partida O lo que vosotros queráis Mejor en patio porque así nos lo cuentan las estadísticas De bajar muerte Os bajará burramente, digamos Vale Y bueno, vemos que el primer premio, el primer cofre son 700.000 monedas El segundo que es azul, el cofre azul de la comunidad Es revivir un millón No, me he equivocado 700.000 monedas, ojalá, no Son 700.000 revivir para que nos den monedas con el primer cofre Con el segundo cofre son un millón 100 revivir Para el sobre de la comunidad azul Y para el artículo legendario El cofre rojo de la comunidad Un millón 500 para revivir Un millón 500 para revivir Y tenemos pues en el tiempo ya veis Cuatro días prácticamente Tres días, 22 horas Pues nada chicos, espero que os haya servido Que os haya gustado Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Pues bueno chicos, en un tiempo récord El evento de la comunidad de esta semana Que habían puesto esta semana Que llevaba tiempo sin ponerse Se ha conseguido Que era básicamente revivir ¿Vale? Revivir Y bueno, en verdad ha faltado dos días Lo que pasa es que lo he mirado yo tarde Será un día y pico Ahora vamos a ver Si ponen las horas o algo Porque un día no Ha faltado, estamos a sábado Y ya se ha terminado Y salió el jueves Un día 22 horas Pongamos dos días Porque claro 24 horas sería dos días ¿Vale? En dos días Nos daban cuatro días Y lo hemos hecho en dos Un millón 500 Un millón 500 revivir ¿Vale? Entre toda la comunidad Lógicamente yo Como no me van a regalar nada He hecho lo básico Lo básico para entrar en los cofres Era cinco Y yo he hecho doce Con lo cual Tampoco he jugado mucho la verdad Que nos vamos a engañar Hay muchos juegos este mes Y no se puede estar en todos lados Al mismo tiempo Lógicamente Y enhorabuena Una vez más Esta vez si se ha conseguido La última vez no se consiguió Y esta si se ha conseguido Vamos a empezar a abrir los cofres Y ver Amigo Pensaba que me estaban robando ya No sería de extrañar No sería la primera A ver El azul Eh ¿Qué cosa más rara está haciendo? Ha sido tan rápido Que no me deja abrir los cofres Tengo que darle dos veces Para hacer al cofre Madre mía Y El rojo De la comunidad Que ese es el bueno El importante Solamente nos quedará ir a la tienda ¿Qué? Este hay que darle tres Para ver que se abra Mamma mía Que reviento Así va a amenazarlo Así va a amenazarlo Y que me lo dé Mira Y el logro de Ganamos todos juntos Abre cinco cofres De retos de la comunidad Lógicamente La semana que no lo conseguimos Abrimos solamente dos Esta vez Hemos abierto tres Con lo cual Ya sumamos cinco Si hemos entrado En el evento de comunidad Y Y nada Bueno Vamos a abrir los cofres A ver que nos dan No creo que nos den gran cosa Pero vamos a abrirlos Igualmente Ya sabéis que Prácticamente Si nos ponlo A nueva expansión Ya lo tendríamos todo ¿Qué hay en el buzón? Que veo que también Nos dicen algo aquí Hola Reclama tu cofre A la comunidad de rojo Vale Sí Que nos avisan Que básicamente Que está el rojo Vale Ahí tenemos los cofres Tirirí Tirirí Si me dieron una llave Ya sería cojonudo Que no lo va a dar Este tipo de cofres Pero bueno Sería Sería la leche Vamos Si fuera así Está Está Lo sentimos Ah Está un poquito Tiquismiquis Hoy Los servidores de A Será por la lluvia Aquí está lloviendo A montones Vamos a abrir amarillo Que es el más El más fácil 700.000 revivir Era este amarillo Tampoco nos va a dar nada A ver Si se quiere abrir Mira, mira ¡Boom! ¡Venga! Uy, como estamos Estamos que lo petamos ¿Eh? ¿Ah? 25.000 monedas Vale 25.000 monedas Averemos el azul Que se lo piense ¡Ay! Me he equivocado Ábreme El azul Que sería el segundo cofre 1.100.000 revivis Para acceder al cofre azul Era Ya os digo En dos días Nada Todo 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 Sí, sí Todo Son todo Consumibles Bueno Que no me van mal Y por último El cofre de la comunidad rojo Que este es el importante Es el que suele dar Algo legendario O especial Vea Uy Me he vuelto A equivocar botón Le volvemos A dar Y nos sale Un Uy Ya me sale 100.000 monedas ¿Por qué? Lo sé Porque antes de que se abriera El sobre Ya me lo había marcado arriba Tenía 5.046.000 Y me ha marcado 100.000 Bueno 100.000 monedas No está mal No está mal Tampoco hemos hecho nada No hemos jugado apenas Hemos revivido Lo justito Y nos llevamos 100.000 monedas Así por Por la cara Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido No olviden comentar Que os han dado a vosotros Porque vosotros sí Que os darán cosas No como a mí Que tengo Tengo prácticamente Todo Todo el álbum Completo Y Bueno Excepto que me faltan Los dos personajes Nuevos por salir Bueno me falta una llave Y con ello podremos Acceder a esos dos personajes Y podremos terminar De completar Y subir al nivel máximo También Hasta que salgan Nuevos Nuevos personajes Pero nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Comentar vuestros Lo que os han dado Vosotros en los cofres De la comunidad A mí ya sabéis Me van a dar un mojón Y medio Y Pero a vosotros no Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego De un Vamos a liarla aquí Halloween ¿No? Ahí con la olla Ahí vas Tú colado ya en la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!